Buenos días, amigos. Bueno, ya está en los estudios de Código País el Club de Tobio para el cierre de hoy. Y ahora estamos con la Presidenta del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria y Presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, que bajo ese reloj que nos acompaña en la noche de hoy, Patricia Lucich. Patricia, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, y el gusto de hablar contigo porque es una forma de hablar de publicidad en el sentido de la reivindicación de la publicidad. Los premios EFI que acaban de ser entregados el pasado 9 de septiembre, en una nueva edición local, estamos hablando de un premio que tiene un trasfondo y un prestigio internacional. Sí, la verdad que sí, los premios EFI fueron creados en el 1968 en Estados Unidos y ya tienen presencia en más de 40 países. Y lo más interesante que tienen estos premios es que premian la efectividad de las campañas publicitarias que han sido comprobadas, o sea, que se ha podido comprobar que han sido efectivas para las empresas anunciantes que las llevaron adelante. Entonces, desde el punto de vista nuestro, de nuestra profesión, de la asociación, es un orgullo tener la representación de EFI Internacional. Primero porque es una organización súper seria, súper responsable, con una cantidad de lineamientos para poder llevar este premio adelante en Uruguay, que lo venimos desarrollando ya desde hace 7 años. Tenemos una empresa auditora, viene un vedor internacional a supervisar el jurado, participan más de 20 personas de distintas cámaras y universidades y medios de comunicación en el jurado. Y los premios estos son los más valorados a nivel internacional por parte de las empresas anunciantes, porque justamente no solo se trata de creatividad desprendida de la realidad de los resultados, sino que es la creatividad aplicada a resultados concretos en campañas llevadas adelante. Por ejemplo, estos que se entregaron ahora en septiembre son las del año 2014 hasta fin del 2014. Y son premios no solo muy valorados, sino para nosotros muy acordes a lo que es el rol que tiene la publicidad en todo lo que tiene que ver en la comercialización de bienes, productos y servicios. Tal vez de la publicidad se habla siempre de manera más ligera o de manera... Un producto determinado. Claro, y en este caso es la demostración, yo siempre digo los premios... De la utilidad, digamos. De la utilidad, de la seriedad, de la responsabilidad y de lo necesaria que es la publicidad para una cantidad de marcas, empresas, productos y servicios para dar a conocer sus productos, para contribuir en la comercialización, para el sostenimiento de los propios medios de comunicación que tienen como ingreso genuino la publicidad. Uno piensa, por ejemplo, en este contexto, ¿no? Donde se vislumbran dificultades económicas, donde ha habido un recorte, por ejemplo, en la publicidad de las empresas del Estado, si este tema precisamente de los resultados, de la efectividad, no cobra como mayor importancia. Sí, yo creo que definitivamente, y justamente el día de la entrega de los premios en el hotel, en el Sofitel, en la ceremonia, yo hablé de eso. Hablé de que en un contexto como el que estamos hoy, en donde hay una retracción, en donde obviamente las agencias de publicidad también se han visto afectadas, no solo por el recorte del Estado, sino porque todo este enfriamiento de la economía, lo primero que hace es como decir, bueno, nos retraemos, y la publicidad aparece después, o sea, dentro de unos meses va a empezar a aparecer de nuevo la publicidad, porque es el motor, es el botón que aparece tal vez o se valora más en momentos como este, ¿no? Pero, en definitiva, la efectividad de lo que hace la publicidad y lo que puede contribuir la publicidad, yo creo que estos premios son el fiel reflejo, y no solamente en anunciantes nacionales, estos premios abarcan a todos los anunciantes, a todo tipo de agencias, a todo tamaño, porque justamente se valora la estrategia, la planificación y la creatividad aplicada para obtener esos resultados. Tú hablas de responsabilidad, Patricia, ¿qué te referís cuando hablas de responsabilidad? Y me refiero a muchísimas cosas, porque en definitiva la publicidad tiene desde sus propios códigos de autorregulación, por ejemplo, en estos premios EFIS también, todos los casos y todas las empresas que participan, sean anunciantes o agencias, tienen que pasar o cumplir con el código de autorregulación, que tiene justamente el CONARP, porque nos parece que ejercer profesionalmente y seriamente nuestra profesión es decir, nosotros tenemos que cumplir con todas estas normas y no es necesario que venga alguien a decirnos, ustedes están saliendo de la norma. O sea que, entre otras cosas, los premios EFIS, cuando se inscriben, hay todo un proceso de selección que hace la auditora CPA Ferrer, tiene que cumplir con todo lo que es el código de ética que tenemos en el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria para poder ser inscripto el caso. ¿Y cómo se miden esos resultados? ¿Cómo demuestra un anunciante o una agencia que su campaña fue efectiva? Y a través de distintos, hay distintas formas, pero en definitiva son investigaciones de mercado, auditorías, resultados concretos y objetivos que puedan ser justamente comprobables. Eso es lo que desde el punto de vista de la organización EFIS lo que más insisten es que tenemos que tener resultados a la vista. Los resultados no pueden ser subjetivos, sino que tienen que ser objetivos. Pueden ser aumento de ventas, aumento de reputación de una marca, mayor visibilidad, recordación. O sea, una cantidad de variables que en nuestro ámbito, en lo que tiene que ver con marketing y publicidad, se miden y que las empresas aspiran a lograrlo. ¿No siempre las campañas más creativas son las más efectivas? Yo creo que cada vez más se tienen que juntar la creatividad con los resultados y por eso este premio va adquiriendo año a año mayor importancia, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Ya no se puede pensar solo en una campaña sin creatividad, ni tampoco se puede pensar en una campaña que tenga solo creatividad y que no tenga resultados, porque las empresas anunciantes cada vez más buscan los resultados y quieren hacer más eficiente su comunicación. Y ahí entramos a hablar de medios de comunicación tradicionales y nuevas tecnologías. Sí, bueno, en el EFI se pueden presentar casos, en definitiva son casos, no más que campañas, que eso también es interesante porque un caso implica no solo la campaña, la pieza, el comercial de televisión o la mención o lo de digital, sino que implica toda la concepción integral que tuvo esa campaña en los distintos medios. O sea, que es una plataforma que abarca todas las acciones de comunicación que se hicieron para llevar adelante esos resultados. Bueno, Patricia, te agradecemos tu placer y nos quedamos en el aire con lo que fue el gran premio. Muchas gracias y además agradecer especialmente a Canal 12, que es el sponsor, el medio principal que desde que iniciamos los EFIs hace 7 años nos viene acompañando y apoyando con este premio. Bueno, y aquí tiene para ustedes el gran premio EFI de este año. El mercado de las tarjetas de crédito es sumamente competitivo y promocional. Un estudio revelaba que la recordación espontánea de OCA estaba cayendo. Con el objetivo de revertir esta caída y recuperar terreno en la mente de los uruguayos, OCA decidió lanzar una campaña institucional para el Mundial 2014. Para eso, salió a buscar al más fanático de los hinchas de Uruguay en el mundo y lo encontró en Islas Feroe. Así se lanzó en televisión la historia de Iván Egison Easterland, el hincha de Uruguay que no tiene OCA. Hola, soy Iván Egison Easterland, les voy a ir a seguir. Les voy a ir a aprender de todas estas fantasías de los hinchas. ¡Gracias!